Cumbia Cienaguera Sabroso Cumbia Cumbia Vamos a bailar Salud Mi compadre Chiquilini Cumbia Vamos a bailar A Calabarajar Las hermanas Aninaye A Calabaricia Venga la cumbia Cienaguera Sabroso Cumbia A Calabaricia Vamos a bailar Este tema para mi canal El Pitonguito Buena el bur Para el Pitonguito Mi canal El Rey del Panté Pastelería de Jesús Agando de Almoloya Toda la banda de Almoloya Del Río Venta de Toluca El Peluches Locos Y los inseparables Peluches de Guerra Mi compadre Botis Para el Hipi El Pelusa El Gachulo Ombligo Sabrazo Sabrazo A Calabaricia Ahí está el saludo Vamos a bailar Este tema para mi canal El Viquis La banda de Santinés Aguatempa Sabroso Como dice Señala la cumbia Cielo Vamos a bailar Vamos a bailar Que se arrasura Y está bailando La sobra papi Igualitito A mi compadre Esker Igualitito Vamos a bailar Chévere 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 Para Nani Subirán a Mores Compete Prestas de Depensal A Giovanni De Chamiguel El Maloso Y el Satán Más famoso Raider Purcio De Canal Campañas Y la famosa Chica Cumbiambera Milita Y así Locos Forever Chica Sensación Pura Tropa Del Infierno Siempre Caricieros De Corazón Soy Caricieros De Corazón A que pincha De Palazzo Y es Caricia Vamos a bailar Esa noche Todos los carochitos Llegaron Los Ramones De la Cuarta De San Ramón El famoso Fuente Su jefe Charpes El Telero Y el Raño Pazapolo Yona Mi canal El Naga Y Mauri La banda De San Ramón Una Cuarta Sección Siempre Con su padrino Quien 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 Caricieros Vamos a bailar La cumbia Cielanera Ya estamos Contratados En los diseños De mi compadre Rubi Y Vamos a bailar Ahorita Le mamamos Para la banda Unida Todos los locos Foreros La banda de los chicos láser NBL Mi canal maloso cine Para el chupe yo se pierda eh El pelón de América y el Cherna Para yo la pulga Ellos son como Don Peter Que bonito saludo eh Ellos son otra cosa Todos los locos van a ver chicos láser NBL Hey 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 Cumbia Vamos a bailar Báilale bonito mi compadre Zumbra Vale con más o chiquitín Todos los chicos suelen ver Argojeros de Loma Vena Y producciones Indy Cumbia Tacos y cepitas doña Pelos Ya se adelantó mi compadre Mami a calentar la chalupa Hey 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 No ya de estar recalientes Sonido No como van a Báilale bonito mi compadre Chicharrí Chévere que chévere que chévere Para el chiquitín Y todos los duquinenes primos vinces Cumb 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 ya Vamos a bailar Sa 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 Que bonito baila mi niño trailer Échale mi trailer Échale trailer Y toda la gente desde Tierra Movedizas Allá sí señor San Antonio Que me lo te peguen Para mi canal el temo Corazón azul cariciero de corazón El Tomás El escuadrón de la 99 Mi compadre Wicard Al famoso Robes Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Para el guicho y su pequeña Camila La famosa Elsa Moni Zona Sur Ese chicharrín Una máquina sexual de Canal Moreno En su taxi sabroso Para el güey Y el teledad Toño Vázquez Y su gran amor 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 La famosa idis Sonido Mr. Chocho de corazón Cucucucucucucucu A Goriza ya se va Échamelo a tocar Chicos, va a ser el cachito y el chicharo El chicharo octavo y el rupo Para el Peter y el Fritani San Mateo Alcalá La banda de Toluca Se va Ese tema para la banda de sonido Del sonido Enigma Mi compadre, la gente del Salón de Amor Fabricación de Bables Puebla Mi compadre, mi bando El más más acústica Acústica natural, sí señor Sabroso Puro triple A chileno del bueno Cabo, amas a bailar Mis matitos locos forever Giovanni de San Miguel El baloso Cire Chupes y el escoria Gael Ayacolo y los competes Mal competes y el gomi El satán, el rayo y la tropa del infierno Ellos son como quien El fantástico sonido Caricia La tropa del infierno es como Don Peter Ellos son Es otra cosa Caricia Agoniza y ya se va Cumbia, cumbia, cumbia Sí señor ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te fue en el examen? Un día dejo Vamos a bailar Para mi compadre Chupón ¿Qué haces ahí compadre? Ah, un gorrazo Para el Chupón Sí señor Y toda la banda del sabor Toda la banda del sonido en la sombra Se va, se va, se va Caricia Último cachito Y los lukinemen La banda sabora y caricia De corazón La banda caricia ¿Qué va? Échale mi chiquilí Chicos Cachitos forever Arboletas de la pabella Se va, se va Cumbia, cienaguera Qué chula Qué chula